Taller de oración Taller de oración Taller de oración No hay, no hay, no hay Tú puedes hacer maravillas Echar los discursos que quieras Pero si no tienes unos tiempos de meditación En tu vida De encuentro con Dios La cosa no funciona Ahora esos tiempos de meditación y de encuentro con Dios Como nos los han ofrecido a lo largo De toda esta semana Y de todas las semanas en los talleres de oración Los laicos Y los sacerdotes que dirigen esta mañana O en la tarde del taller de oración Pues pretenden Darte una sana Sólida Y espiritualidad en comunión Eclesial Nuestros obispos en esta semana Están reunidos en la asamblea Episcopal Y ellos cuando se reúnen Todos tocan un tema Están hablando de la evangelización de lo social Y el último tema que están trabajando en esta semana Era la ecología integral El ambiente La ecología El cuidado de la casa común Las repercusiones que tiene El compromiso de cuidar la obra creadora Del Señor en el servicio social Y pues para tener eso Para crear Tomar conciencia Hoy que en Bogotá es el día sin carro Hoy no usamos carro en Bogotá Desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche Nos vamos a pie Nos vamos a través del transporte público A través del taxi En bicicleta Tomamos conciencia de que esto Que nos dio el Señor tan bonito Que es nuestra casa común Como dice el Papa Francisco Pues hay que cuidarla No hay que contaminarla Es decir, nuestra espiritualidad como católicos Nos lleva también a esto A caramba Hay que cuidar esto que es nuestra ciudad Esto que es nuestro país En el caso tuyo en Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos Hay que cuidar ¿Cierto? Hay que cuidar Y cuidar significa Pues que nuestra espiritualidad El compromiso de nosotros los católicos Frente a la sociedad Frente a lo civil Frente a lo común A lo público Es cuidarlo Apoyar las cosas que sean Para beneficio de todos Este día El día sin carro Bueno, que bueno Que podamos tomar conciencia De que estamos contaminando mucho Nuestro Nuestra ciudad Nuestro país Que antes Pues esa nube Antes no se veía ¿No? En todas las grandes ciudades Ahora se ve una nube Si uno sube O está en el cerro De Monserrate O está en un edificio No alcanza a ver una nube Espesa De smog De contaminación De polución Espesa ¿Ya? Partículas muy Nos toca respirar Parte de lo que respiramos Es aire podrido Digámoslo popularmente Entonces eso significa Que tenemos que cuidar ¿No? Claro Hay una conciencia De las empresas En cuidar El asunto Que no sea No me interesa Si lo que me importa Es ganar billete No importa Entonces si contamino Todo el El medio ambiente De los buses De los De los transportes públicos Uno va ahí Manejando Y se da cuenta Que votan La que Humarada negra De smog Pues de Bucetas Camiones Pues uno dice Caramba Un día no más ¿Será que podemos Hacer más bien Políticas No solo de un día Sino políticas Mucho más exigentes De ser más cuidadosos Con el aire Y el medio ambiente Pues ojalá Que no nos quedemos Solo en un día Porque llevamos Veinte años Un día Llevamos veinte años Con esto del día Sin carro Pero no debería Ser solo un día O solo exigir Un día Que no contaminemos Tal vez Con un día Tal vez la política Ya del día Sin carro No es suficiente O sea No es un tema De días sin carro Sino crear otra serie De realidades Que aprieten más El cuidado Del medio ambiente No una vez al año Sino realidades Que exijan Que los que manejan Que las empresas Que todo De verdad Cuiden el ambiente Y el aire No una vez al año No quiere decir Que todos los días Estemos sin carro Sino que Aun teniendo carros Camiones Y demás cosas Sean mucho más exigentes Todos seamos mucho más Exigentes En no contaminar El ambiente Esa es toda una reflexión Pues ahora que estamos Hablando de la ecología Del cuidado de la casa común Y del compromiso De todos nosotros Con el medio ambiente Pero realmente hay que tomar En serio El asunto Nosotros los cristianos Que hacemos oración Que alabamos al Señor Por la obra de la creación Que entramos en comunión Con Dios A través de De la historia De la vida Y del mundo Pues eso tiene que repercutir En ayudar a reciclar ¿Cierto? En no contaminar el agua Las fuentes hídricas En no ser los primeros Que usemos O promovamos O no denunciemos Las empresas Que contaminan el agua El medio ambiente Se sorprende uno Todavía en la ciudad Esas grandes empresas Que botan una cantidad De vapor De humo De esmo De contaminación Y ensucian el medio ambiente Y silencio Entonces Ahí tenemos que un poco Que ese es el papel De un católico también ¿Cierto? Lo que no haga bien A la sociedad Pues hay que denunciarlo ¿Ya? Ah, que es que Corruptos Que bla, bla, bla No importa No importa No nos quedemos en que No lo hago porque No va a servir Hay que denunciar Lo que nos sirva En la sociedad ¿Cierto? En tu barrio Hay un lugar Donde están haciendo Malas cosas Contaminando Y ensuciando Entonces eso hay que denunciarlo Ah, pero tú eres un sapo Lambón Que no, no, no Es que La conciencia del bien común No nos debe llevar a decir No, yo me quedo callado Esto está mal Esto no se debe hacer así ¿Ya? Usted puede tener su negocito Que le da Alimento a su familia Y todo Pero tiene que tener Unos procedimientos De limpieza De cuidados Porque es que yo soy pobre Entonces puedo vender Cosas sucias Contaminadas De mala calidad Porque yo soy pobre No, no Hasta el más sencillo El más negocio Más sencillo Así sea una cosa Ahí En un puesto Público Lo sencillo De esos vendedores ambulantes Tenemos todos Que trabajar Por la limpieza De todo ¿Ya? Entonces esa es una conciencia Que debemos tener Todos Todos Desde el que manipula alimentos Tener la conciencia De la limpieza De todas esas realidades Hasta el que dice Voy a ofrecer este negocio Para vivir Sea comida rápida Sea lo que sea Unos buenos procedimientos De limpieza Todos tenemos conciencia Oiga, sí Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Oiga, no Usted está descuidando eso No sea así porque Por hacer eso mal Le hace daño a otras personas ¿No? Entonces todo eso Es parte de nuestra conciencia De cuidado de la casa común Y hoy Que es el día Como para tomar conciencia De que El ambiente Es un poquito más limpio Pues ¿Cómo hacemos Para que no sea un día? Sino que sea Los 365 días Es un tema bien Bien interesante Hoy nos corresponde Hacer lección divina Hoy vamos a hacer lección divina Y lección divina Es coger un texto Analizarlo Leerlo Orarlo Y sumergirnos en el misterio de Dios A partir de ese texto Al conocer un texto Nos acercamos más a la palabra Conocemos más a Jesús Y podemos decir realmente entonces Que construimos una buena relación con Él Una relación que no es solo una relación mental Sino una relación de la palabra No es mental Sino una relación existencial Me implico con las palabras de Jesús Es decir Me implico con la vida de Jesús Me identifico entonces con el estilo De ser de Jesús O sea Por eso me llamo cristiano Ya no solo cristiano Porque soy bautizado Y pertenezco a la iglesia católica O sea me llamo cristiano Porque además de ser bautizado Pertenecer a la iglesia católica Recibir los sacramentos Tomo en serio Las palabras de Jesús Las hago mías Las hago parte De mi manera de vivir De pensar De actuar ¿Ya? Eso es lo importante Algunos de ustedes me preguntan A través de las redes sociales Y de las maneras Como se comunican conmigo ¿Qué hago para crecer en espiritualidad? ¿Qué hago para crecer en vida cristiana? ¿Qué hago para ser mejor persona? Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Para ser mejor persona Hay que primero conocer a Jesús Si no conoces a Jesús Pues podrás ser mejor persona A partir de muchas teorías E ideologías Pero de pronto Eso queda como incompleto Nosotros consideramos Y confesamos Que el que nos hace mejor persona Es Jesús Vamos a leer Lo que dice Jesús Vamos a meditar Lo que piensa Jesús Vamos a A tomar en serio Las palabras de Jesús Que para nosotros No son palabras De un buen manager Sino son palabras Las palabras que brotan De la boca de Dios Por eso son tan importantes Por eso nosotros llamamos Palabra de Dios Ya Brotan de la boca de Dios Entonces Me configuro Tomo en serio esas palabras Las trabajo Y entonces Ahí voy creciendo En eso que tú deseas Ser mejor cristiano Ser mejor seguidor de Jesús Tener una buena espiritualidad Tener una vida diferente Así lo asumimos No hay Respuestas mágicas No hay rituales mágicos No es que yo te hago tres pases O te tomas Quien sabe que Y ya Como en las películas Que hay en Las películas de cine O algo Que uno sueña algo Cierra los ojos Los abre Y ya está metido En ese país de maravillas No Es una película En la vida real Vamos caminando Vamos trabajando Vamos poniendo las herramientas Para que las cosas funcionen Una clave Es la palabra de Dios Ya Leerla A través del método De la lección divina Que es el método Que trabajamos Todos los jueves Ya En En este taller de oración Entonces teniendo en cuenta eso Pues vamos a pedirle al Señor Que nos dé la gracia De su espíritu Porque esto Que estamos haciendo No solo es Reflexión No solo es Análisis Racional Ideas No Es Implica todo Somos Los cristianos No pensamos Que es que Ahora que voy a rezar Me desconecto Cuerpo Desconéctate Ahora solo mi cabeza Funciona Y una neurona No más No, no, no Todo lo que somos Nosotros somos una unidad Integral Ahora mi alma Es la que se va a elevar a Dios Ahora como que si una lucecita Que tengo yo no sé dónde Saliera a encontrarse con Dios Mientras que yo estoy aquí Desconectado Desenchufado No, no es así Es un creyente El creyente es todo Alma, cuerpo, espíritu Es una unidad integral Así lo llamamos los católicos Somos una unidad integral Somos alma Somos cuerpo Somos espíritu O sea, somos todo ¿Dónde queda el alma? Por aquí en este pedazo Por aquí en este pedazo Por aquí en este pedazo No Todos somos alma Somos todo alma Somos todo cuerpo Somos todo espíritu O sea, somos presencia de Dios Todo Algunos dicen ¿Pero qué pasa si uno se muere? Pues porque si uno se muere Queda el cuerpo allá Entonces como que Queda allá Y entonces algo como sale No, no, no No es así propiamente Ya Todo Recuerda esto Somos todo Lo que queda ahí es un forrito El forrito que estamos acostumbrados a ver Pero todo nuestro ser personal Hace oración Todo nuestro ser personal ama Todo nuestro ser Como persona Se encuentra en la presencia de Dios Somos persona Que somos más Que lo que estamos acostumbrados a ver Que es este forro ¿Ya? Vamos a pedirle al Señor entonces Que todo lo que somos Por la gracia de su amor Él Venga a nosotros Para que esta palabra Que vamos a meditar Y hacer oración Nos traiga mucha paz Mucha tranquilidad Y sobre todo mucho conocimiento De Dios Para vivir Pensar Actuar Como Él pide Cierra tus ojos Respira 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 Y que sea el Señor Con la gracia de su Espíritu El que nos ayude A acercarnos a esta palabra Es más A encontrarnos con Él A partir de sus propias palabras Palabras que Él dirige A su comunidad A sus discípulos Gloria al Padre Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bien Ahora en pantalla Sale el texto Que vamos a utilizar Que es Mateo El capítulo 5 El versículo 13 al 16 Ese es el texto Que vamos a utilizar En la lección divina de hoy Siempre los jueves Trajamos el texto Del Evangelio del domingo Como que desde el jueves A través de la lección divina De mañana La adoración eucarística Y del domingo Pues el nuestro pan De cada día Que nos ayuda El Señor Cardenal Salazar Nos ayuda Como a entender el texto Y la eucaristía del domingo Pues podemos tener Una vivencia profunda De este texto Para hacerlo bien ¿Para qué? Lo conocemos Lo vivimos Lo trabajamos Y eso nos da Una cantidad de herramientas Para poderlo compartir En la semana siguiente Con los nuestros No es una espiritualidad Para mí Sino que yo esto lo trabajo Jueves en la lección divina Viernes en la adoración eucarística Domingo a través De nuestro pan De cada día Y la eucaristía Y entonces Todas esas herramientas Me sirven Para compartir En mi familia El texto Que he trabajado He orado Y he vivido Vamos a pasar En pantalla el texto Para que lo trabajemos Primero Lección Tres lecturas del texto Entonces Este es un texto Del evangelio de Mateo 5.13.16 Después de que Jesús Pronuncie las bienaventuranzas Le dice a sus discípulos esto Ustedes son La sal de la tierra Mas si la sal Pierde su sabor ¿Con qué se le salará? Ya no sirve para nada Más que para ser tirada afuera Y pisoteada por los hombres Ustedes son La luz del mundo No puede ocultarse Una ciudad situada En la cima de un monte Tampoco se enciende Una lámpara Y la ponen Debajo del selemin Sino sobre el candelero Para que alumbre A todos los que están En la casa Brille así su luz Delante de los hombres Para que vean Sus buenas obras Y glorifiquen A su padre Que está en los cielos A esta palabra Que hemos escuchado Y que cada vez Que se escucha Ya empieza a ser presente En nuestra vida El que la lee Dice Palabra del Señor La comunidad Alaba a Dios Diciendo Gloria a ti Señor Jesús Entonces Esta es la primera Leída del texto La primera ley Hay textos Que digamos Son muy fáciles Que ya lo hemos Hemos escuchado Mucho más Y que de pronto Uno puede tener La tentación De decir Ya lo entendí Ya no he hecho leerlo más Ya lo que necesito Es reflexionarlo Y punto No te dejes llevar Por esa Falsa confianza Siempre cada texto Nos sorprende Nunca digas Ah y otra vez lo mismo No La palabra de Dios Tiene un misterio Inagotable En oración En oración Este texto Por la gracia Del Espíritu Santo Te puede decir Cada día Cosas nuevas Aun cuando ya lo hayas Leído desde chiquito Pues no te preocupes Lleguemente lo lees Ahora También le permitimos A nuestra mente A nuestro corazón A lo que somos Que vaya Comprendiendo Las cosas No porque Hacemos oración Significa Que Dios Violenta Nuestra manera De comprender Entender las cosas También las puede Purificar Porque muchas veces De ciertas ideas Ciertos conceptos Tenemos una idea Que no es Entonces Al volverlo a leer Al trabajarlo en comunidad Podemos también Aclarar muchas cosas Y entender muchas cosas Vamos a volver a leer El texto Dice Ustedes son La sal de la tierra Mas si la sal Pierde su sabor Con que se la salará Ya no sirve Para nada más Que para ser tirada afuera Y pisoteada Por los hombres Ustedes son La luz del mundo No puede ocultarse Una ciudad situada En la cima de un monte Tampoco se enciende Una lámpara Y la pone debajo Del celemín Sino sobre el candelero Para que alumbre A todos los que están En la casa Brille así su luz Delante de los hombres Para que vean Sus buenas obras Y glorifiquen A su Padre Que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien Entonces vamos En dos leídas Dos lecturas De este texto El Evangelio de San Mateo Estamos en el capítulo 5 Estamos leyéndolo Cada vez que leemos Vamos barriendo ideas O sea Vamos diciendo Ah caramba Esto se repite Esto se insiste Esto Se le da más fuerza En lo que dice Jesús Y entonces También vamos Descubriendo más cosas Vamos construyendo En la cabeza Las ideas Lo que entendemos Por sal Lo que entendemos Por luz Lo que entendemos Por brillar Lo que entendemos Por celemín O candelabro Por eso en ese tiempo Había candelabro No había linterna Ni nada Candelabro Un celemín Es un candelabro Vamos entendiendo Vamos comprendiendo Las cosas Y aunque muchas veces No estamos acostumbrados A ese lenguaje simbólico Pues también vamos Preguntándonos Por qué dice esto Por qué se refiere De esta manera Por qué dice Las cosas así Van generándose preguntas Inquietudes Cuál es la intención El propósito Uno siempre que lee algo Cuál es el propósito Nadie escribe Por qué sí Sino por transmitir Un propósito ¿Cuál es el propósito De esto? En la medida Que lo vamos leyendo Y ahora que viene La meditación Lo vamos descubriendo Vamos a hacer La tercera leída De este texto De San Mateo Dice Ustedes son La sal de la tierra Mas si la sal Pierde su sabor Con qué se la salará Ya no sirve Para nada más Que para ser tirada afuera Y pisoteada Por los hombres Ustedes son La luz del mundo No puede ocultarse Una ciudad Situada en la cima De un monte Tampoco se enciende Una lámpara Y la pone Debajo del seremín Sino sobre el candelero Para que alumbre A todos los que están En la casa Brille así su luz Delante de los hombres Para que vean Sus buenas obras Y glorifiquen Él está diciendo A sus discípulos Unas cosas Referentes a la sal Y a la luz Entonces En algunas Ambientes populares Decirle a una persona Sal Que son sal Son agüeros Son agüeros Se refiere más A mala suerte A una cosa peyorativa ¿Cierto? Entonces también Tenemos que quitar Eso de la cabeza Ni más faltaba Que Jesús Esté diciendo Que ustedes son la sal O sea que son mala leche Que son mala suerte No porque nosotros Los cristianos No creemos en eso ¿No? Pero puede ser que culturalmente Afecte Nuestros agüeros Nuestras ideas extrañas Se atravesen aquí Entonces uno diga Uy caramba Mi idea de que Sal significa Me echaron la sal Significa que soy de mala suerte Uy aquí está Referente a eso O sea que yo soy mala suerte No, no, no No cruces Ideas Agüeros Cosas que no tienen Ningún fundamento En la realidad Sino que están en la cabeza Y en la tradición cultural No las cruces Con el evangelio Al contrario Métete en la cultura Del evangelio Y lo que pretende Decir el evangelio No cruces las dos cosas Porque algunas veces Mezclas tus agüeros Tus tradiciones Tus agüeros En Colombia significa Como ideas mágicas De las cosas Creencias mágicas De las cosas Yo soy de mala suerte O de buena suerte Pasé por debajo De una escalera Se me cayó sal Del salero Y entonces ya Ya eso es mala suerte O sea Pensar que la vida Es mágica Y que por alguna acción Simbólica Un gato negro Una cosa así Ya se me trae La buena suerte O se me va La mala suerte La gente En Colombia Por ejemplo Piensa que si Esto es tan feo Y popular Una paloma Pum Me hizo popó Una paloma O pisela O pisela Popó De un animal Eso es plata Dicen así Usted tiene que ver eso Con lo otro Nada Pero esas agüeros Esas ideas populares No crean No son solo De los estratos Más populares Sino están metidas En todas las realidades Sociales y culturales Del país Y algunas veces Siendo que no tienen Ningún fundamento En la realidad Que son más bien Una idea primitiva De lo que son las cosas La gente le da fuerza Entonces Quítate todas esas ideas Porque lo que debe pesar Es la fuerza del evangelio La fuerza de la palabra Y no esas ideas De sal Mala suerte De buena suerte Quita todas esas ideas Un buen Una buena persona Entrega su vida a Jesús Y confía solo En las palabras Y en la vida de Jesús Vamos a mirar entonces El texto en pantalla Para que podamos Definir Y pasar A la meditación Desarmar el texto Entonces Este texto Es del De Mateo Es la estructura Fundamental Del evangelio De Mateo El domingo pasado Se debía leer Las bienaventuranzas Pero como el domingo pasado Cayó La fiesta De la presentación Del Señor Entonces No se leyó El evangelio Que correspondía Ese domingo Que era el de las bienaventuranzas Entonces por eso Esta es continuación Del evangelio De De la estructura Central Del mensaje De Jesús Así se entiende Si uno quisiera saber Cuál es el mensaje Central de Jesús Está en el Capítulo 5 6 7 De Mateo Entonces por eso Lo que vamos a leer Lo que estamos meditando Es lo central Lo fundamental De Jesús 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 se le dirige A sus discípulos Ve a la muchedumbre Sube a la montaña Se sienta Sus discípulos Se acercan Y él Toma la palabra Y les enseña O sea que esto Está en ese contexto Donde Jesús Está sentado La muchedumbre Está Escuchando a Jesús Sus discípulos Se le acercan Y Escuchan Lo que Jesús Les está enseñando Ese es el contexto Que les está enseñando En un contexto De pescadores Donde no hay Neveras Donde no hay Herramientas Que puedan Eléctricas Todas estas cosas De hielo Que conserva Los alimentos La sal Tenía Una propiedad Muy importante De conservar No solo De darle sabor Sino Conservar Las cosas Para que no se pudrieran La carne El pescado Se le Rociaba Y se le Untaba Toda la sal Posible Para que se Mantuviera Fresco Y se mantuviera Más tiempo Si ven O sea No hay nada Aquí Más que decir Ustedes son La sal De la tierra De la tierra La tierra Mas si la sal Pierde su sabor ¿Con qué Se la salará? Ya no sirve Para nada más Que para ser tirada Afuera Y pisoteada Por los hombres O sea Le está diciendo A sus discípulos Que ustedes son Los que le dan Sabor A la tierra Los que Mantienen Fresca Mantienen Perdurable El ambiente En la tierra Estos son Palabras Muy interesantes De Jesús Pero Si los que Somos La sal O sea Los que Le damos sabor Sentido Al mundo Perdemos sabor Ahí sí Ahí sí La cosa Se complica ¿Ya? Porque entonces Si la sal Pierde su sabor Pues para ¿Qué sirve? Si un cristiano Pierde su sabor Pierde su sentido Pierde la razón Por la cual Está en el mundo Pues caramba El mundo Se perjudica ¿Ya? Ya no sirve Para nada más Que para ser tirada Afuera Y pisoteada Por los hombres Es decir Un cristiano Que ya No tiene sabor De Cristo Pues es un cristiano Que empezó a ser Del mundo Y pues en el mundo Está Borrachos Corruptos Mentirosos Superficiales Personas Que hablan Y hablan Y hablan Y hablan Otro más Eres tú Entonces ya perdiste La razón De ser como bautizado Como aquel Que le da Sabor de fe A las realidades Del mundo Esto es Bien interesante Porque lo que Jesús ahí está diciendo Es La razón de usted Que es discípulo mío No es que Se le arrodille al mundo Y piense Que lo que le da sabor Al mundo Son las vainas del mundo Sino lo que le da sabor Al mundo Es que usted Es mi discípulo Si usted pierde Su sabor Pues ahí si El mundo Que le queda Su familia Si usted pierde Su sabor De Cristo Si usted no es el que Le da sabor A la familia Ambiente de fe Pues ahí si No queda más que Ser tirado afuera Y pisoteado Por el mundo Entonces es lo primero El valor de la sal La asociación Que Jesús Ustedes saben Que a Jesús Le gusta usar Asociar Para que la gente Entiende a través De asociaciones Que son asociaciones La gente Que es campesina La gente Que estaba Trabajando el pescado Sabe lo que era la sal Y cualquiera De nosotros sabe Pues una cosa De sabría Es muy jarta Entonces lo mismo Pero también tenía Esa connotación De conservar Entonces cuando Jesús hablaba Ellos lo entendían fácil Claro cada uno De nosotros Es el que le da sabor A la familia A la sociedad Pero también El que conserva El que mantiene Que las cosas No se pudran Es muy profundo Lo que está diciendo Jesús Y de manera tan sencilla Que cualquiera lo entiende ¿Qué más dice Jesús? Ustedes son la luz Del mundo No puede ocultarse Una ciudad Situada en la cima De un monte Eso es evidente Tampoco se enciende Una lámpara Y la ponen Debajo del celebino Sino sobre el candelero ¿Ya? Tampoco se enciende Una lámpara Para ponerla Debajo de la cama Usted no enciende Una vela O una lámpara Para meterla Debajo De la mesa ¿Sí? Se pone Encima del candelero Para que alumbre Otra vez La luz En el tiempo De Jesús Pues sobra Decir que no había Luz eléctrica O sea que La luz Que funcionaba En la noche Era la luz Proveniente De la candela De las lámparas De aceite De las fogatas De las antorchas Ustedes son como eso Son como una gran ciudad Situada en la cima De un monte Mira como piensa Jesús De sus discípulos Es impresionante Como Jesús Sabiendo Quienes somos Como somos De frágiles Jesús lo que piensa De nosotros Y lo que cree Que nosotros somos Y realmente Si dejamos Que Dios Obre en nosotros Nos convertimos En sal Y en luz ¿Ya? Pero este comentario Es muy bueno Usted como creyente No está Pues para ocultarse Sino para que brille Esto es bien interesante Para que brille Un poco lo que decía Cristovisión Un medio de comunicación De estos No está para que Ocultarse Sino para que lo vean más Y hay que hacer todas las Hay que buscar todas las herramientas Y orar mucho Pues para que lo vean más No es para que no lo vean Para tener esto Y que nadie lo vea Pues no tiene sentido Es para que lo vean Lo mismo un buen cristiano Sus palabras Sus obras No son para otra cosa más que Para que brillen Ahora viene lo siguiente Pasemos la página Esta es la razón De dar sabor Y de que brille las cosas No es Solo porque si Brille así su luz Delante de los hombres Para que vean Sus buenas obras Lo primero Es fundamental Dar sabor Y que brille La luz de Cristo Delante de las personas O si no las personas Como van a entender Que Jesús los puede hacer brillar Si nosotros mismos No les decimos A través de sus buenas obras Pero sus buenas obras No son solo para que Se nos suba el ego Para que todo el mundo diga Ay que lindo eres Ay como hablas de bonito Ay que cosas tan bonitas Pues si es para eso Un narcisismo Y un egoísmo tonto No es para eso Es para que los hombres Vean sus buenas obras O sea También ellos Encuentren camino Y esto es lo que se nos suba el Señor Y esto es lo fundamental Y glorifiquen a su Padre Que está en los cielos Ser sal y luz No es para ser egoísta Y para que se me suba el ego Y que diga yo Veanme todos Veanme como brillo Veanme como soy de bueno Veanme Aplaudanme No es para eso Es para glorificar al Padre Que está en el cielo Y para que los hombres Viendo las buenas obras Busquen al Señor Y glorifiquen al Señor Entonces aquí hay una razón fundamental Bien Entonces Entonces Vamos a Después de leer Después de meditar Vamos a Preguntarnos Esto que leí ¿Qué me dice? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué me dice Dios? No al mundo entero No al mundo entero A usted y a mí Que estamos haciendo oraciones ¿Sí? Usted está haciendo lección divina Está aprendiendo a ser mejor cristiano Está haciendo luz Está haciendo sal para el mundo Para que eso suceda Entonces Esto que leí ¿Qué me dice a mí? O sea ¿Qué le dice a usted? O Dios a través de esta palabra ¿Qué me dice? Son palabras Son momentos de oración La oración es Señor ¿Qué me quieres decir Con esto que leí? Me quedo callado ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué le digo al Señor? Porque también esto me puede decir Caramba Señor De verdad Mis buenas obras Tienen que ser para esto Tengo que ser sal y luz No tengo que volverme desabrido Me estoy volviendo Un tipo desabrido Un cristiano desabrido Un tipo que Que ni chicha ni limonada Como dicen En nuestro país Ni chicha ni limonada Ni aquí ni para allá Le gusta satisfacer a todos Y que todo el mundo Le diga que sí, sí Pero no está haciendo luz No está haciendo sal No está dando sabor ¿Ya? Entonces Esto puede generarte Un cuestionamiento O puedes también decir Caramba Señor Que de verdad Te glorifique Delante de mi familia Delante de mis compañeros De trabajo Te glorifique No con grandes discursos Sino con tus Con las obras Las obras que dan sabor Y que iluminan ¿Sí ven? No son discursos Dice el Señor Echen un discurso Bien bravo De tal manera Que todo el mundo Quede boquiabierto No está diciendo Este Señor Está diciendo Que sus obras Sean las que den sabor E iluminen Para que sea glorificado El Padre Mis obras Están haciendo Que sea glorificado El Padre Delante de los hombres Que los hombres digan Este es el camino Para hacer las cosas bien O sea Es un cuestionamiento Hago oración Cierro mis ojos Me quedo un momentico En silencio Profundo ¿Qué me dice Dios? ¿Qué le digo a Dios? De esta meditación surge No te vas a enredar No es el momento De decir Ay pido por el Papa Pido por los Por los obispos Pido por el mundo entero Por los No, no No es ese momento Es el momento Que esta palabra Te cuestiona Te cuestiona No te enredes Porque en la oración Hay una maña maluca Y es que Empiezo a orar Y ya empiezo A hacer un pocolón De discursos Que ni siquiera entiendo Sino que ya me acostumbré A repetirlos Como loro Como una lora A repetirlos Entonces en la oración Rompe con eso No, espérate un momento Después oramos Por todo el mundo Este es el momento De esta palabra Como me cuestiona Soy luz Soy sal Le doy sabor A los demás Le doy sentido Alumbro la vida De los demás Empezando por mí mismo Encuentro en el Evangelio En la luz Sabor a mi vida O soy insabor O soy una vela Apagada Soy sal Desabrido Que le pido a Dios Puedo estar desabrido Puedo ser un católico De hace 20 30 años Maravilloso Pues pero desabrido ¿Qué significa Darle sabor a mi vida A partir del Evangelio De Jesús A través de la persona De Jesús ¿Qué significa Darle sabor a la vida De los demás A partir de De lo que Jesús Me pide Para que sea glorificado El Padre Piénsalo un momentito Órale al Señor Háblale al Señor Dile Que en lo profundo Del corazón Jesús está diciéndole A sus discípulos Te está diciendo A ti y a mí Que somos sal Que somos luz En el mundo Porque somos discípulos De Él Porque hemos abierto Nuestro corazón A Él Porque la gracia De su amor Y de su misericordia Está en medio De nosotros Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bueno Hicimos lección divina ¿Sí ves? Pero Esto no se acaba Ya recé Ya cambio el switch No Esta palabra Hay que seguirla trabajando Hay que hacerle Hacer memoria A lo largo del día De la noche Esta palabra Se va a hacer Vida y Eucaristía El domingo Esta palabra Pues entonces Tiene una invitación Como soy luz Como soy sal Que es lo que me hace Desabrido Que es lo que me hace Que igual de ser luz Oscurezca Porque también Muchas veces Nosotros No somos luz Y nos oscurecemos Con las maneras De trabajar Oscurecemos Definitivamente Hay personas que Por no tener Esto Oscurecen Oscurecen Están en el lugar Equivocado Es algo Les tiene que decir El Señor Si la cosa No funciona Ni es luz Ni es sal Caramba Que tengo que hacer Porque si no Son un palo Que tranca Jesús dice No somos un palo Que tranca Si somos desabridos Sin iniciativa Si siempre alrededor De nosotros Hay errores Mediocridad Pues uno dice Caramba ¿Qué pasó? Esto no está funcionando No es por aquí Estoy en el lugar Equivocado Algo me pasa No puede ser que Que las cosas Alrededor mío Funcionen Ay es que soy salado No, eso no tiene nada Que ver salado Eso es Atención Eficiencia Concentración Dios te está pidiendo Que seas luz Y seas sal Buena disposición Preparar Ambiente Entonces Interesante esto Bien Vamos a Participar A través de las redes sociales De Padre Ramón Zambrano De Cristovisión Del Facebook De Cristovisión Y a través de las líneas Telefónicas Vamos a compartir La fe Comunitariamente La lección divina Es comunitaria ¿Hiciste la lección divina? Bien Si hiciste la lección divina Entonces ¿Qué te dijo el Señor? A través de la lección divina ¿Cierto? Bonito que llames A saludar Qué rico Ay qué rico Esto es tan bonito Que mejor dicho Me emocioné Pero bonito también Que le pongas Un poquito de carne Al tema O sea Hice el lección divina Me detuve en esta palabra Me detuve en esto Medité esto Comparte un poquito La meditación Si no solo Ay yo llamo No yo llamo Yo quiero llamar Buenas buenas Llamo Aquí estoy No pues si bonito Bonito Pero no solo eso Es que hagamos el lección divina Es decir Hiciste la lección Si yo leí la palabra No entendí nada Bueno No entendiste nada Bueno bendito sea mi Dios El Señor te dio el don De la sinceridad Ponle más atención La próxima oración No me detuve en esto Pensé Cómo soy luz Cómo soy sal Cómo glorifico A mi Padre del cielo Cómo hago buenas obras No sé O sea Estuvimos 40 minutos Entonces qué bueno Que tú levantes el teléfono Si hiciste el lección divina Y digas bueno Si le pide al Señor Esta gracia Terminada la oración La oración comunitaria No es desconectarse De lo que hicimos Sino mantenerse En lo que hicimos Al leer este texto Al orar con este texto Me pensé en esto Alabé al Señor Le pedí esto Me cuestioné por esto Ya Esa es la idea Vamos a ver Vamos a saludar Desde Girón Santander A Nubia 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 ¿Cómo está? ¿Qué tal? Padre Muy buenos días Bendecida por el Señor Gracias Me alegra Muchos saludos A través del taller de oración Y es una palabra muy bonita Que nos dice Que somos sal Que somos luz Que somos el sabor Que nosotros mismos Le damos a nuestros hijos A nuestros esposos Que nuestro matrimonio Sea ese sabor Que le damos a la tierra Que le damos a nuestros familiares Con nuestro testimonio de vida Y me gustó Porque me llegó Me llegó al corazón Bueno, muchas gracias Nubia Gracias Nubia Por compartir Nubia quiso llamar Desde Girón Santander O sea Hizo el texto Trabajó el texto Oiga Esto me pensó Concretamente Me hizo llevar A pensar en mi relación De pareja De familia O sea El texto En ella La invitó A tal cosa Esa es la idea Que en este momento Puedan participar ¿Cierto? Insisto mucho en eso Porque muchas veces No dice nada Pero quiero llamar Porque tan chévere Salir al aire Pues no Así no Así no Pues sí Chévere Pero no es solo eso Sino Es también decir Caramba Lo que hizo Nubia Llamó desde Girón O sea Estaba ahí en su televisor Con la Biblia Trabajó el texto Esto me lleva A ti también Seguramente a ti también Entonces ánimo ¿Qué te dice la palabra? Ya Esa palabra Tan bonita Que seguramente Muchas veces hemos leído Muchas veces hemos reflexionado Tiene un aterrizaje En la historia En la vida En la vida de las personas Por eso te invito A que participes A través de las redes sociales Puedes decir Algunas Las redes sociales En los chats De Facebook Todo eso Ayudan a que uno Pueda aterrizar un poco A través de escribir Caramba Esto me sirve Y en la vida espiritual Escribir es bueno Yo escribo ¿Cierto? Me dice tal cosa Me dice tal otra Entonces eso Eso es bueno ¿Ya? O pues sí A través del teléfono Bueno Miren La palabra me invita a Ya soy en esto Me cuestioné La palabra cuestiona La palabra invita La palabra mueve sentimientos Mueve corazón Mueve decisiones Aclara La palabra es la palabra de Dios Entonces esta palabra pesa Entonces a ver Otro que haya hecho esto Gracias a Nubia Que llamó Es de Giron Santander Ahora otra persona ¿A qué te invita la palabra? Esta palabra La meditaste ¿En qué te detienes? ¿Sabes? Es que cuando hacemos así Pues obviamente Hay un compromiso De que esta palabra Está transformando en la vida Esta palabra La tomo en serio No la tomo superficial Algunas veces Nuestra oración Es muy emocional Y superficial El momento de la oración Cerremos los ojos Se acabó la oración Listo Sigamos Pero sigamos ¿Cómo? Esto me implicó Sonó este Este sonsonete De la palabra A lo largo del día Hizo que como que yo dijera Oiga De verdad Aquí puedo ser luz Y no lo fui Es un examen de conciencia También La palabra Cuestión Es un examen de conciencia No diste sabor No estás dando sabor ¿Ya? Uno en el trabajo Tiene que darle sabor A la vida No puede ser que uno Todos los días Se levante Se bañe Trabaje Y no le de sabor O sea No le de ambiente De compromiso De vida Las cosas Sino que Yo estoy aquí Mientras que Cuando me salga algo bueno Me voy para otro lado Pero mientras tanto Estoy aquí Si lo hago bien Si lo hago mal Eso no importa Yo me hago el pendejo No Eso así no puede ser No así no puede ser O sea La palabra cuestiona No estoy para aportarle ¿Cierto? A mi trabajo A mi sociedad A mi ambiente Hacerlo bien Soy sal y luz Para hacer las cosas bien No para hacerlas mal Por eso que todos los días Me levanto diciendo Hoy voy a ser mediocre No puede ser Hoy voy a amargarle la vida A mis hijos Y también a mis empleados Y también más tarde Si de pronto encuentro a alguien Por allá en la calle Que ni conozco También se la amargo la vida Es para hacer sal Es para hacer luz Esto es fundamental Si esto no funciona En un trabajo Muchas veces Las situaciones de los laborales No es ni porque pagan demasiado Que pagan poquito Sino porque los ambientes De los trabajos O de los grupos humanos Se vuelven tan mediocres Tan faltos de iniciativa Tan acostumbrados A hacer las cosas mal Que eso genera también Un ambiente de no luz Ni de sabor O sea no hay sabor No hay luz Entonces eso La palabra a un cristiano A un católico Me tiene que cuestionar ¿Cierto? Me tiene que cuestionar Me tiene que Caramba, caramba Si creo Ahora Ah no es que yo no creo Ah bueno Estás en el lugar equivocado No estás en Ponte a ver más bien otra cosa Animalitos O ponte a ver pues Fútbol o algo Pero estás en un canal católico Entonces Te dejas interpelar Por estas realidades Recuerden queridos hermanos Es fundamental Su ayuda Su apoyo Que crezcamos Esto es una cosa fundamental Todos estamos comprometidos En este año En crecer En organizar las cosas Bien en Cristovisión En hacerlas más bonitas En lograr Poder hacer cosas Que ayuden Que Cristovisión Que Cristovisión Llegue a muchas más personas A través de las redes sociales A través de los sistemas De televisión Contarle a otros Que existe Cristovisión Que hice esto en Cristovisión Hice este taller de oración Que funciona siempre Todos los días A las 7 y media de la mañana Y se repite A las 10 de la noche Contarle a otros Oye Hay espiritualidad Tú puedes encontrar Muchas cosas bonitas A través de este canal Y aportar Para que Hagas parte De la red de amigos De Cristovisión Es importante Que seamos parte De la red de amigos De Cristovisión Esto se sostiene Con la ayuda De todos Con el aporte De todos Y con la colaboración De todos Vamos a recibir Esta llamada de María A ver María ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Hizo Alexio Divina hoy? Sí señor Buenos días Me alegra saludarla Muy amable Cuénteme María Quiero comentar esto Según Mi manera Que mi Dios Me ha iluminado Es Que Debemos dar ejemplo Por todo lugar Por donde vamos Bien Muy bien Eso es Es decir Usted hizo Alexio Divina Y usted aterriza eso En su vida Ahí por donde vamos Uno tiene que dar ejemplo Concretito Es lo importante Que la palabra La aterrice uno Si la palabra No aterriza Entra por aquí Sale por aquí Desabridos Y oscuros Y estamos Para que esa palabra Nos ilumine Desde Bolívar Marta también hizo Alexio Divina A ver Marta Cuénteme Cómo le fue Alexio Divina Buenos días Padre Alexio Divina Me quedó Muy presente Que yo Tengo que Tentar Para mi Para darle Para darle Una buena Enseñanza A mi Para darle Y guiarlos Por el buen camino Porque yo como mamá Tengo que ser tal Para ellos Tengo que ser luz Para saber Iluminar su camino Pero siempre 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 Por 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 la Por Por el Señor Siempre 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 Por la palabra De Dios Muy bien Muy concreto Si ven Me gusta mucho Que llamen De las regiones Porque Miren Son aterrizados ¿Cierto? Oiga miren Esto es Esto es lo concreto Aquí Esto es mi obligación Ahora nos vamos A Barranquilla A ver Celia Hizo Alexio Divina Cecilia ¿Cómo está Cecilia? ¿Qué le dijo Hizo Alexio Divina? Cuéntenos y compártanos Por favor ¿Cómo está Padre Ramón? ¿Cómo le he ido? Bien Gracias Me alegra saludar Gracias Padre Mire Yo creo Que nosotros Somos Tanto de la vida Cuando nuestra vida Es ejemplo Para el mundo Con nuestros actos Con nuestras obras Yo soy una persona Contribuyente La exposición De cojas Y es año De contribuir Con ustedes Me alegra Mi carta Me encanta La audiencia En sus programas Soy una persona Enferma de cáncer Y mi vida Y mi medicina Y mi médico Es Cristovisión Que bueno Mire Esto es muy importante Usted se cuestiona Se invita a través De la palabra A hallar una vida Y nos da su testimonio Mire Tengo un cáncer Y aun con cáncer Puedo ser luz Y sal Por supuesto Le doy sabor A encontrar En Jesucristo En estas herramientas Que da Cristovisión Mi deseo De iluminar Si ven Aun con una enfermedad Como esta Usted tiene fe Usted es luz Y sal Da testimonio Esto es fundamental No hay disculpa No hay disculpa Es que no Es que las herramientas Que me dan No son suficientes Y por eso soy mediocre No Es una disculpa Muy tonta Para ser mediocre No No importa Si estoy enfermo O no Mi fe en Jesús Ilumina mi vida Ilumina la vida De los demás Muy bonito Desde Medellín Socorro También hizo Alexio Divina A ver Socorro Cuénteme Cómo le fue En Alexio Divina Buenos días Padre Ramón Buenos días Muchas gracias Por todas las enseñanzas Mire Digo Que la luz Es cuando Nosotros Nos transmitimos Ese mensaje En el Señor Y lo vamos a conocer Y cuando nosotros También vamos Iluminando a las personas Con nuestro testimonio Igualmente a Alex Porque son Como dos Que le dan sentido A la vida Porque sin Alex No No hay sabor No hay La vida En ningún sentido En mi luz En la oscuridad También estamos Comenzando En todo el mismo momento Bueno Muy bien Si ven Esto es clave Y el escucharlos Nos edifica a todos Por eso La Alexio Divina Tiene un ambiente comunitario Somos iglesia Recuerden Eso no es solo De que Mi televisor y yo Mi computador y yo Mi celular y yo Sino caramba Somos comunidad Cuando están reunidos En nombre del Señor Recordamos que somos varios Y la palabra Cuestiona Invita Ayuda Cuantas veces Decimos Que buena persona esta Que buen señor este Que buena señora esta Como dice estas palabras De bien Como esta persona Con su manera de Orar y actuar Medifica Crea un ambiente bueno Si ven Uno dice eso mucho No solo No solo piensa Uno Uy Estos son mala leche Y esta es mala leche No hay una cantidad De gente a nuestro alrededor Que de verdad Hola que bueno Como esta persona Analiza las cosas Como supera los conflictos Como aprende los errores Como escucha y atiende Y pone de su parte Para que las cosas sean mejores Entonces uno dice Caramba Esto es ser luz Eso Todas las sociedades Las comunidades Las familias Tenemos siempre personas Alrededor Ah esta me inspira Esta me cuestiona Esta me Me ayuda a animar Me dice las cosas como son Para que sea mejor Ay que bueno Esa persona es luz Así tenemos que ser todos Ya No solo No esta persona es arrogante Autosuficiente No se deja hablar No se deja corregir Todo le dice a uno Sí, 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 sí Pistola que hace lo que quiere No, sino de verdad Una persona proactiva Claro Ay oiga Que bueno Si ven Hasta como se enfrenta el dolor Mira La amiga que nos llamó Que tiene cáncer Desde Barranquilla Caramba Una persona con cáncer Mire Con esperanza Con fe Puesta en el Señor Entonces me edifica Uy Me edifica Si ves Eso es ser luz Es lo que el Señor nos pide Muy bien Gracias por participar Y estoy seguro que También ustedes pueden Este programa sube A YouTube De Cristo Visión A las redes sociales De Cristo Visión Y ahí pueden ustedes Seguir trabajando Ustedes lo pueden trabajar Hoy día Lo que escucharon Lo que vieron Y aportar En el Facebook De Cristo Visión Recuerden Es muy importante Ser parte de la red de amigos Contamos con tu ofrenda Contamos con tu apoyo Estamos haciendo una serie De cambios muy bonitos En Cristo Visión Todo lo estamos haciendo Para lograr Que este canal crezca Que esta plataforma De evangelización crezca Sea más conocida Para que los hombres Lo que decía hoy La palabra Para que los hombres Conozcan esto Y glorifiquen A nuestro Padre Que está en el cielo Brille, brille, brille esto Brille esto En todo lado Para que sea conocido Por los hombres Y todos glorifiquemos Y todos glorifiquemos Al Padre que está en el cielo Tu aporte Hace posible también Que esto sea una realidad Por eso contamos contigo Llámanos Sé parte de la red De amigos del canal Apoya esta obra Estamos orando mucho Para que también Los empresarios Aporten Y patrocinen Esto no es que Le estamos pidiendo limosna Sino que vean Que este es un producto Y un contenido Bueno Valioso Que mucha gente Lo ve Y entonces por eso Patrocinar estos programas No es Haga y háganos el favor No es que nos haga el favor Hagámonos juntos el favor Una cosa tan buena Que ve todo el mundo Que unas veces dicen Los empresarios Es que Es que esto es católico Pues que Y es que acá Los católicos No nos vestimos No comemos No tenemos mascotas No usamos bienes Y servicios Pues claro Entonces por eso También hay que estar aquí Para no paseamos No hacemos una cantidad de cosas Pues por eso es que Hay que patrocinar Los programas de Cristovisión Porque esto lo ve gente No lo ven ángeles Lo ve gente Entonces vale la pena apoyarlos Y en eso creo que vamos a crecer mucho Dios Todopoderoso Bendícenos Acompáñanos en este día A todo el equipo que trabaja aquí En Cristovisión A sus familiares Y también bendícenos A todos los cristovidentes A todos los que están llamando En este momento Tú los escuchas Y al tomarse Ese tiempo de llamar De colaborar A apoyar Pues dales tú la gracia De la bendición Del amor De la paz Que sigan siendo luz En el mundo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Quédense en la programación Del canal Cristovisión Viene la Santa Misa Desde la Conferencia Episcopal De Colombia Presidida y acompañada Por nuestros obispos Y muchos programas más Para que veamos el mundo Con los ojos de Jesús Taller de oración El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo